La realidad, cuando uno habla de la realidad, dicen, pues es mi entorno, ¿no? Este espacio es de día, es de noche, hay luz, está nublado el cielo, se cayó una persona, se rió otra persona, y no es así. Los neurocientíficos han comprobado que la realidad se produce dentro de nuestro cerebro. Recordando de un nuevo epícteto, filósofo griego, él decía, no es la realidad externa o los problemas externos los que nos perturban, sino la percepción que tenemos de ellos. Entonces, aplicando este modelo a las películas, diversas estructuras cerebrales producen la realidad. Vamos a, recordando un poquito, existe en el cerebro posterior, este es el área frontal, el área temporal, parietal, occipital, y en el cerebro posterior, a ambos lados del cerebro, en las áreas temporales, existen las amígdalas cerebrales y el ocuseruleos en el tallo cerebral. Y, hacia adelante, en el cerebro anterior, están precisamente los dos lóbulos frontales. Entonces, cuando proyectamos películas positivas, emocionales, en el pensar, sentir y actuar, con pensamientos lógicos, con sentido común, con sentido del humor, estamos activando películas emocionales agradables, como Mary Poppins, la noticia rebelde, Toc Toc, que es una película española muy bien llevada, las cápsulas de Mr. Bean, el cerebro está produciendo su propia película emocional, con pensamientos lógicos, con sentido común, visualización positiva, ver en su justa dimensión los problemas. Y, esta película emocional es la que nos lleva a bienestar, paz, tranquilidad y salud. Si no nos damos cuenta, las estructuras cerebrales posteriores pueden activar una película emocional negativa. Todos recordamos el silencio de los inocentes o el exorcista, que son películas emocionales tristes, de terror, de angustia. Entonces, la amígdala y el cocerulios producen este tipo de películas emocionales negativas. Recordando que el área posterior, el sistema límbico, las estructuras primitivas producen nueve estímulos negativos por tres del área frontal. Entonces, el cerebro está diseñado por la naturaleza para que esté en entropía, en caos. O sea, son más propensos a tener miedo, angustia, tristeza, odio, memorias negativas, estrés, a tener una emoción o películas positivas, agradables, de paz, bienestar. Entonces, recordando, generemos películas positivas a través de mindfulness, meditación, autodiálogo positivo, sentido del humor, vivir la vida como un juego. O sea, hacer las cosas bien, pero con una pizca del sentido del humor. Entonces, si vivimos la vida como un juego, proyectándonos a futuro positivamente, de manera congruente, de manera feliz, vamos a apagar las estructuras posteriores, la amígdala, el cíngulo, las películas negativas de terror, de miedo, de angustia, de memorias negativas, van a aceptarse y se van a empaquetar en el cerebro, o tal vez a olvidar. Y las películas positivas del área frontal van a estar generándose continuamente. Y lo ideal es estar alimentando estos tres estímulos positivos para quitar los nueve del área posterior. La tarea siempre será proyectar películas positivas, como por ejemplo acaba de pasar el Super Bowl. En la primera mitad, si se hubiera terminado, a la mitad, que no fue así, hubieran ganado a los 49. Porque ellos, en la primera mitad, trabajaron mucho con películas positivas. Sin embargo, ¿qué pasó en la segunda mitad? Después del intermedio de Shakira y J. López. Entonces, sucede que se invirtió en la película. Kansas City empezó a proyectar películas positivas de confianza, motivación, deseo, de éxito, de triunfo. Mientras que los 49, a diferencia de la primera mitad, empezaron a proyectar películas de miedo, inseguridad, de inferioridad. Y el resultado final fue de que Kansas ganó el partido porque activó películas, sobre todo a través de la actuación magistral de Zuckerberg. Películas positivas de éxito, seguridad, optimismo y triunfo. Entonces, conclusión, apaguemos el cerebro posterior, vetándolo, desconectándolo, apagándolo, recordando, como hemos dicho, que el cerebro siente hablar con el cerebro es útil. Entonces, continuamente estemos apagando el cerebro posterior para activar el área frontal. Muchas gracias y hasta la próxima.